Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 25 de mayo del año 2023 y este es el episodio 647 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Ahora sí, definitivo, se acabó el culebrón, o no, de sí en pan, porque ha confirmado Tony Khan que vamos a tener el primer All Elite Wrestling Collision en Chicago, pero es que eso ya lo sabíamos, ya sabíamos que el United Center estaba firmado, cerrado por All Elite Wrestling, sabíamos que ese lugar, ese sitio, iba a ser el de All Elite Wrestling Collision, porque si no, eso le iba a producir pérdidas a Tony Khan, porque es que ya lo tenía reservado. ¿Qué pasa? Que si tú no tenías confirmado a CM Punk, oriundo de Chicago, un tío que te mueve masas, evidentemente más, en su mercado, estaba claro que llevar a Collision, a Chicago, si no tenías a CM Punk, iba a ser una cruzada casi con tus fans, ¿no? Tenían como segunda opción del Dailies Place de Jacksonville, que ya sabéis que es de la familia Khan y demás, entonces, por fin se ha confirmado, nos vamos a Chicago, All Elite Wrestling Collision, ya puede empezar, y puede empezar, no de forma oficial, pero sí de forma oficiosa, con la llegada de CM Punk. CM Punk que ha pasado por todas las fases, ¿no? Desde la tristeza hasta la negación, el enfado, la ira y demás, hasta firmar con All Elite Wrestling, después de reunir, evidentemente, pues, primero, gran parte de sus peticiones, segundo, gran parte de su poder, y tercero, gran parte de su ego. Lo ha reunido todo para convertir esto en otra telenovela más de CM Punk, ¿no? En un capítulo más de una novela que se ha basado en mordiscos, atropellos verbales, problemones que se han solucionado de forma pública y no privada, silletazos a la cabeza que han llevado a conmociones fuera del cuadrilátero, despotricar de absolutamente todo el mundo, tirar indirectas y bullitas en las redes sociales, convertirte otra vez en el intento de mártir que lleva haciendo ocho o nueve años ya el bueno de CM Punk, desde esa magnífica, porque lo fue, pipe bomb. Entonces, por fin está aquí de vuelta, vuelve después de un largo tiempo, septiembre fue la última vez que lo vimos, en esa rueda de prensa posterior a All Out, y ahora va a aparecer en All Elite Wrestling Collision. Entonces, ¿se acabó el debate? En términos de vuelta de CM Punk, sí, se acabó el debate, pero el debate va a continuar, porque en el momento en el que CM Punk ponga un pie en el cuadrilátero, vamos a tener seguro 100% buenas luchas, seguro 100%, vamos a tener repercusión, venta, dinerito para All Elite Wrestling, todo eso sí, va a tener buenas historias, eso por supuesto, va a tener el protagonismo, eso también, pero va a tener también el foco puesto en relación a si verdaderamente puede pedirle perdón o no a los jumpbacks, si los jumpbacks también le han pedido perdón a él, si se ha solucionado toda la pesca, si verdaderamente él congenia o no con la gente del backstage, si pueden reunir a un roster suficientemente interesante como para venderte las próximas semanas de All Elite Wrestling Collision, si eso va a suponer que el público esté metido o que sea otro Dynamite, pero con otra gente, o si verdaderamente esto va a ser un Rampage, que empieza muy bien, empieza fuerte, empieza arriba, empieza con CM Punk, y de repente desfallece, cae y se convierte en la glominia total y absoluta, con un CM Punk que dejó de ser ese factor determinante para pasar a Dynamite mientras Rampage se quedaba con las sobras del plato principal. Entonces, tengo muchas dudas con Collision, porque si va a llegar con el roster cerrado, el roster cerrado es el roster de los Parias, y me sabe mal llamarlo así, pero es el roster de Miro, que tuvo problemas y discrepancias con All Elite, el de Thunder Rosa, que tuvo problemas y discrepancias con All Elite, el de Andrade, que tuvo problemas y discrepancias con All Elite, el de CM Punk, que tuvo problemas y discrepancias con All Elite. Estamos hablando de que es el All Elite Wrestling Collision de los renegados, y esto puede insuflarle verdaderamente fuego al show y nos puede permitir ver cosas interesantes, de veras, porque tienes a estos luchadores que están buscando una oportunidad, que están buscando resarcirse, que quieren verdaderamente confirmarle a la gente que lo que se ha perdido era muy potente, y que aquí están para ser relevantes para la empresa, y para aguantar un show que se va a emitir los sábados, teniendo en cuenta que es una franja horaria prácticamente desconocida para el wrestling en más de 20 años. Entonces, habrá que ver si verdaderamente esto funciona o no. Lo que está claro es que CM Punk vuelve y vuelve con Ace Steel de la manita, que ya está firmado por All Elite Wrestling, que se firmó hace varias semanas, que está trabajando de forma telemática, que no congenia con parte del vestuario, que parece que hay ahí también problemas, que hubo más problemas cuando Ace Steel se confirmó que no iba a estar en directo en los shows, se mosqueó CM Punk y rompió un poco todas estas conversaciones, Warner Bros Discovery en la presentación de sus programas tuvo que quitarlo de todos lados, del póster, de la nota de prensa, de la rueda de prensa, de la presentación, de todos lados tuvo que quitar a CM Punk, y es CM Punk un activo verdaderamente volátil. Es una apuesta de riesgo, efectivamente. Es una inversión de riesgo moderado, si no alto. ¿Tus ganancias pueden subir exponencialmente? Desde luego. ¿Te puedes quedar en quiebra y en bancarrota? Pues posiblemente también. Es esa dualidad con la que juega, lleva jugando muchos años CM Punk, en este caso tiene la sartén por el mango, porque parece que lo quieren, y es condición sine qua non para que esté en este collision. Tony Khan ya con los pasos que había dado no podía dar marcha atrás, con lo que se tiene que bajar los pantalones en este caso, y esperemos que esto signifique un acercamiento de posturas, y no un CM Punk prácticamente como un cacique, buscando lo que le beneficia de forma puramente personal y particular, y sobre todo poniendo el wrestling por encima del resto. Porque muchas veces hablamos de que es el que da voz a los que no tienen voz, the voice of the voiceless, así se vendió, y es una falacia. Verdaderamente CM Punk siempre ha querido ser su voz, la voz de su causa. La gente se unió a su causa, pero verdaderamente no era la voz de la causa de los que no tenían voz. Era simplemente una voz que quería tener un altavoz más grande que utilizó a la gente para ello. ¿Es lícito? ¿Es legítimo? Sí. Pero no me vendas la moto siendo el rey del pueblo, porque no lo eres. Porque él lo que busca es su máximo beneficio. Si fuese verdaderamente el profeta, el mesías de la gente del pueblo que no tiene voz, hubiese vuelto sin ningún tipo de problema, sin importarle las condiciones, porque la gente está esperándole en el cuadrilátero. Aún así, en lo deportivo, creo que va a ser un pelotazo. CM Punk está bien, se le ve bien físicamente. Cuando volvió yo tenía serias dudas, que me las disipó todas. Verdaderamente fue un gran luchador y tuvo enormes combates y enormes feudos. Y solo puedo esperar deportivamente que sea lo que fue top. Ya está, sin más. Que sea lo que fue top a nivel empresarial. Pues evidentemente hay varios más problemas. Pero, o sea, varios problemas más, quiero decir. Pero vamos, lo que me deja esto son muchas dudas, mucha expectación también y mucho descanso. Por fin se acaba el enésimo, el eterno culebrón de CM Punk, reitero. O no, o no. Porque ya sabemos que CM Punk es como es. Veremos qué pasa, veremos qué sucede. Tengo ganas de saber verdaderamente cuál es su implementación, si está 100% focus en el wrestling o si está a otras cosas. Yo creo que está un poquito a ambas. Y habrá que ver si consigue nivelar la balanza, que yo espero y deseo. Que sí, por el bien de CM Punk, por el bien de Elite Wrestling y por el bien de un Tony Khan que ha tenido que ceder, creo yo, más de la cuenta para traer de vuelta al best in the world. En fin, veremos qué ocurre, veremos qué pasa para Collision. De momento, entre medias, tenemos un Ole Elite Wrestling Dynamite con la vuelta de Sabu. Sí, de Sabu. La vuelta de la leyenda extrema. Tenemos también el fichaje de Aussie Open, que no lo vi venir. Kyle Fletcher y Mark Davis. Mark Davis habrá lesionado, pero ambos van a estar con Ole Elite Wrestling después de dejar vacantes los títulos IWGP y el título de New Japan Wrestling Strong por lesión. Y cuando vuelvan, van a ser el mejor equipo. Estaban siendo el mejor equipo del mundo. Entonces, ficha caso para Ole Elite Wrestling. Y luego, sobre todo, mirar de cara a lo que pase este domingo en Ole Elite Wrestling. Double or nothing. Así que, de todo ello, por supuesto, vamos a hablar con Paula en la primera parte del programa. La segunda parte se va a ir para el bueno de Rolso, que vamos a estar charlando con él sobre Night of Champions. Y lo que nos puede deparar también el show de WWE el sábado en Arabia Saudí. Así que, vamos allá, porque da para podcast. Si os digo que estábamos hablando, Paula y yo, fuera de micros, de Harry Potter, ¿os lo creéis o no? Pues supongo que sí, ¿no? Porque yo soy bastante fan del mundo mágico, es lo que hay, esta es la vida. Hay gente que nace con taras, pues esta es la nuestra. ¿Qué pasa, Paula? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, hablando de la magia, ¿no? De la magia, sí. De la magia y de las explosiones, que vamos a hablar también aquí. De Ole Elite Wrestling Dynamite. Y de las colisiones, Paula, porque... Si Empang está de vuelta, ¿eh? Definitivamente. Se confirmó. No sé, no sé qué te parece esta decisión. Es mal. Aparte de que cuando dice Tony Khan, bueno, voy a confirmar el lugar, y dijo, ya lo sabemos. ¿Dónde está la sorpresa? ¿Qué sorpresa? Chicago. Y todo el mundo ya empezó, ya se escuchaba así un poco al público. Si Empang y yo. Sí, la sorpresa no fue que fuese en Chicago el primer Ole Elite Collision. La sorpresa fue que no lo dijeran la semana pasada. Correcto. Esa fue la sorpresa. La semana pasada dijeron, movida, para otro día, para otro día. Reculamos, ¿no? Nos bajamos un poco los pantalones y luego ya vemos qué pasa con todo ello. Bueno, vuelve Si Empang y vuelve la magia, la comedia, sobre todo. Vuelve la comedia, en general. O sea, si hay gente que por alguna casualidad no le gusta lo que pasa dentro del cuadrilátero, no os preocupéis que lo que pasa afuera ya va a llegar otra vez a nuestras casas vía Si Empang. Entonces, pues a disfrutar de la vida. Lo que surja, surgió y ya está, ¿no? Si Empang no. No, realmente el roster de Collision es el roster cancelado, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos a Andrade que soltó un montón de cosas. Tenemos a Miro. También vuelve, según he visto por Twitter y Scorpio Sky, que no, que es la última movida del TNT. Y nada, nada, el roster de Collision es, vamos, el circo. Que pongan la música del TNT, porque es eso. Sí, Thunder Rosa también. Correcto. Samoa Joe está en la promo para poner a alguien que no, sabes, que es normalito. Y Powerhouse Hops, que también está por ahí. Y ya está, y listo. En fin, señores. Os recuerdo que podéis seguir a Paula en arroba Blade of Bones. Efectivamente, es la hoguera de los huesos, así que seguirla por ahí. Y lo cierto es que este Dynamite, más allá de lo de Collision y de lo de CM Punk, pues bueno, nos dejó un poco con las últimas piezas de cara a este Double Or Nothing que tendremos este fin de semana. Pero yo, a mí particularmente, me dejó con una con la que no contaba, ¿eh? Sabu vuelve para hacer de apoyo moral a Adam Cole. Bueno, Sabu, o sea, época dorada de ECW, lo mítico, mitiquérrimo que era Sabu, y lo tenemos de vuelta. Yo es algo que no esperaba ver en mi televisión ya nunca más. O sea, ver a Sabu en el cuadrilátero de una empresa nacional estadounidense me parece muy fuerte, sinceramente. No, es una cosa, yo de verdad estoy volviendo a TNA 2010 y no lo sabía, ¿sabes? Es que esa época, creo que se llamaba EV3 o algo así el grupo, que se enfrentaba a Fortune, pues más o menos, ¿no? Empieza a decir, no, hombre, es homicidal, no sé qué, no sé cuánto, Sabu y yo, ¿eh? Homicidal, suicidal, genocidal, y aparece Sabu. Sí, 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 las expectativas. Bueno, vuelve Kylo Reilly, se han perdonado como bifis ahora que está perdonando a todo el mundo. En realidad, Sabu. Sí, estamos. Ha pasado ya toda la penitencia ahora en Lead Wrestling y a partir de ahora, a partir de aquí está con los perdones, ¿no? Correcto. Y veremos si convierten el agua en vino, ¿no? Y los panes y los peces, veremos si pasa. Pero sí, sí, Sabu está de vuelta. Yo lo vi levantar el dedo y dije, hostia, el jefe tribal, ¿eh? De lo extremo. Qué recuerdo, de verdad. Mi mente se fue directamente, no sé por qué, a ese combate de One Night Stain contra Rey Mysterio, que quizá ni siquiera es su más icónico. Y luego, al momento ese que salta con la mítica silla, afuera del cuadrilátero y revienta todo, ¿no? O sea, tengo muchas memorias de preadolescencia con Sabu. Es una cosa, o sea, yo no sé, es como el momento de... ¿No os gustaba la sangre? Bueno, pues aquí está Sabu, por si acaso, ¿no? Es que no sé cómo ha habido esta conexión. Es que te preguntas, vale, ¿en qué momento en backstage te han dicho es hora de buscar a alguien que iguale un poco las tornas, buscamos a un talento joven, no sé qué? No, no, vamos a buscar a Sabu, que el señor estará ya, pues yo qué sé, para gastar un carrito de la compra o algo. Yo de verdad es que sigo flipando. A ver qué tal, ¿no? A ver si... No sé qué va a hacer, la verdad. La han puesto ahí en el póster, con todas las narices, en plan, oye, que Jericho tiene todo el jazz. ¿Ponemos al jazz en pequeño? No, pon a Sabu en grande. Claro que sí, como tiene que ser. Y aún así todavía están, pues con los números, en contra, porque tiene a Adam Cole, Roderick Strong, tiene a Sabu, pero claro, Chris Jericho, tiene a... a todo el Jericho. A D-Magic, a Angelo Parker, a Jake Heiger, a... bueno, esa a mí no estará, porque esa a mí está ocupado, pero está García. Entonces son prácticamente cinco contra tres. Bueno, y hay dos nombres que faltan, ¿eh? Ahí estamos. No sé si sumamos dos más dos, a lo mejor no sale Kylo Reilly y Bobby Fish. Madre mía, está todo el mundo diciendo, no, Bobby Fish es improbable. Y yo, bueno, improbable era Andrade, y mira dónde está Andrade. Ha vuelto Ace Steel a la compañía después de morder a un talento y pegarle un silletazo al otro. Quiero decir, si... o sea, que vuelva Bobby Fish es el menor de los problemas de Tony Khan ahora mismo. Sí, 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 porque, o sea, Bobby Fish lo que ha hecho es hablar mierda, pero es que los demás han pegado guantazos en backstage y aquí estamos. Yo quiero recordar que salió la famosa foto de la jeringuilla de Braun Strowman donde ponía en su Instagram que le den a WWW que vaya mierda de empresa, que los High Flyers eran todos una basura y está haciendo equipo con Ricochet. Bueno, y no olvidemos tampoco a The Good Brothers, ¿no? Sí. Que estaban ahí en impacto. Es que WWW es una mierda, no volveré jamás. Mira ahí. Pues vale. Todos arrastrándose. Sí, nunca, nunca puedes decir algo malo. Mucho menos el mundo de la lucha libre, que todo vuelve, que todo es cíclico. Es así. Entonces, tendremos, tendremos este luchador, Sabu, en Dabble or Nothing. Vamos a tener también posiblemente cositas interesantes para el show y es un Dynamite que cierra con Willer Yuta, Claudio Castañoli, perdiendo contra los Lucha Bros por el título por parejas de Ring of Honor y que aparece pues ya en los Young Bucks, aparece aquí todo el mundo, te construyen una Narkindia Arena, que no sé si esperas también alguna sorpresa ahí. Lo cierto es que es uno de los combates que más ganas tengo de ver del fin de semana, porque son dos equipazos, el Blackpool Combat Club, The Elite, el retorno de Hangman Page, no sé, me parece que todo se ha construido para que sea absolutamente épico. Tiene pintaza. Es la historia actualmente, ¿no? De la compañía. Han sabido juntar pues todo el factor que teníamos de Kenny Omega, Hangman, The Elite en general, con este BCC que los han construido súper bien desde que son heals y han sabido utilizar muy bien todas las armas, ¿no? Don Calis, ese taquesta que se ha quedado por ahí, pero no descarto que vuelva. No sé, yo espero muchas sorpresas en este combate, sobre todo porque al final Devil or Nothing puede regalarnos sorpresas. Entonces, tengo muchísimas ganas. Creo que este y el de los cuatro pilares son como los combates que más espero y espero mucha violencia. O sea, ese Mowgli de, bueno, esperaos, aprovechad los dientes, no sé qué, porque los vamos a romper. Yo espero eso. Violencia. Media gente llorando ahí, sangrando la gente, quejándose por Twitter de que eso me espero yo. Va a llover sangre, eso seguro. Va a llover sangre en ese Anarkind y Arena. En vez de it's raining men, no, 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 it's raining blood, my friend. Y no espero menos. Quiero decir, al fin y al cabo, los Anarkind y Arena son esto, los Blood and Guts son esto y vamos destinados a todo ello. Entonces, All Elite Wrestling aquí no miente, te lo vende, Anarkind y Arena se van a matar. Pues efectivamente, si es lo que queremos, ¿no? Anarquía total y absoluta. Y encima con ocho enormes luchadores. Entonces, yo creo que no podemos pedir tampoco mucho más porque luego tenemos el combate de los pilares que va a cerrar Devil or Nothing, que verdaderamente es muy interesante porque te habla de la piedra fundacional de All Elite Wrestling, ¿no? Entonces, esto ya no es que se remonte a una historia de que se ha contado en dos meses, se remontan los albores de All Elite. Entonces, también me interesa verdaderamente mucho lo que pueda pasar por aquí. Y hablando un poco de Dynamite, ojo que me interesa también mucho lo que está haciendo House of Black. O sea, el otro día, con la luz esa tenue, la que no se veía prácticamente nada, ahora aparecen casi con un mosaico precioso en el cuadrilátero, haciendo Buddy Murphy, Buddy Matthews, el finisher de Rhea Ripley. O sea, en fin, me está gustando mucho lo que están haciendo con House of Black. Sinceramente, sorprendido gratamente para muy bien con este trío. Saben jugar muy bien el equipo de iluminación y demás con ese ambiente. Ya me fijé muchísimo en el primero, pues esa iluminación en la lona del ring y demás. Y esta vez le han añadido el alrededor, ¿no? El público. Me gusta mucho el ambiente que crean, ya no solo con el combate en sí, sino con la entrada y demás. Es que lo tienen muy bien controlado, lo de House of Black. Y es perfecto el combate. Ese final que parece que al final no va a ser todo sumisiones. Y al final los tres ganan con sumisiones porque realmente podía ser cualquiera. Porque la cosa era que uno contra uno en el ring, pero nadie en sí tenía que hacer un tag. Entonces, cualquiera que se rindiera era el final. Muy interesante. Me gusta este factor de House of Black por lo que dijimos, ¿no? Porque sí, había que diferenciarlo de alguna manera con los tag team porque era como... Es que es lo mismo. Tienes un título más, una persona más, pero apórtame algo, apórtame factores. Y lo están haciendo muy bien. Y espero que sigan así, la verdad. Sí, ahí lo único que me falta es una historia. Más allá de la de Stray and Gold. Me falta una historia de peso que creo que la van a conseguir en breve. Yo creo que post-Double or Nothing vamos a tener ya historia importante para House of Black. Lo merecen y creo que es muy interesante con estos factores, con esas open house rules y con todo lo que tenemos, ¿no? Dicho esto, vaya opener del show Orange Cassidy contra Kyle Fletcher por el título internacional. Un título que se defenderá en una 21 Blackjack Battle Royale en la que Orange Cassidy va a tener que superar a 20 luchadores. Y no me cabe duda de que es el favorito. Pero qué bien lo están haciendo con este título intercontinental, internacional en este caso. La verdad es que para mí ha sido una sorpresa muy grata. Porque ha sido la demostración de que verdaderamente a All Elite no se le ha olvidado cómo construir un título Midcard. Este título iba en principio a defenderse en Independientes, alrededor del mundo, con PAX se hizo y demás. Aquí se viene a defender cada semana. Y es que cada semana Orange Cassidy te da combates de cuatro Ric Flair. Es espectacular. O sea, me parece que este reinado, si no acaba nunca, por mí estupendo. El título internacional es ese título que cuando sabemos que va a haber algún combate y se va a defender, es ese título que te da seguridad. Es lo que te falta con el TNT, que si sabes que pone algo de Warlock va a aparecer. Es como, bueno, pues squash match, ok. Pero con el internacional no pasa. Y lo único que criticaría es el hecho de que me gusta la historia de que Orange Cassidy en casi todos los combates sea el underdog y que tenga que ahí sufrir 20.000 movimientos y demás. Y venga ahí reventado con la espalda y demás. Pero a veces creo que deberían dejar que él se luciera y que no fuera siempre el underdog y que ganara con un paquetito. Porque al final es como darle un poquito de confianza y de seguridad a tu campeón, ¿no? Que al final está siempre ahí medio lloveando y al final ganando con un paquetito. Sí, me falta buena historia también, evidentemente. Pero es que creo que la historia que está contando Orange Cassidy es la historia de defender el título. A veces no necesitan más que eso. Es lo que pasaba, por ejemplo, con el Open Challenge de Cody Rhodes con el TNT, que nos gustó tanto a todos, que era defiendo el título cada semana contra alguien. Esto no es un Open Challenge, pero como si lo fuese, ¿no? Entonces a mí me recuerda mucho a esos primeros reinados tan buenos del TNT. Yo no pido mucho más. Si es un título mid-car y lo defiendes, adelante con todo ello. Es que me parece que Orange Cassidy está haciendo un papelón. Pero sí que es verdad que, claro, hay algún momento en el que me gustaría que fuese un poco más prominente y predominante. Pero que si no, no deja de ser su personaje. Así que, por mí, adelante con ello. Y luego te quería preguntar por una cuestión ya que es casi circunstancial, ¿no? Que es que aparece MJF, luego aparece también Darby Allin, aparece Sammy Guevara y demás. Pero MJF ha vuelto con el tema de lo del contrato, que parecía que es algo que se había perdido, ¿no? Volvemos a la bidding war del 2024, ¿no? Vuelve a sembrar la duda. Yo creo que cada día le damos un poquito menos de importancia a eso, ¿no? Quizá porque presumiblemente vaya a renovar con All Elite, ¿no? Pero es curioso como después de mucho tiempo lo trae de vuelta. Cuando lo trajo de vuelta yo voy a decir que me da un poco ya de pereza, ¿no? Es como, creo que MJF tiene las suficientes herramientas y es muy bueno en el micrófono como para no repetir 30.000 veces los tres mismos puntos. Los de, bueno, ahora voy a decir que si me tiro a tu novia y tu madre es fea y no sé qué, no sé cuánto, y ahora voy a decir que me veo WWE, o bueno, sacame mi contrato y me piro. Pero obviamente te vas a ir a WWE, porque si dices impas la gente va a decirme da igual, ¿no? Entonces es como, no creo que sea necesario que lo traigas de vuelta y más actualmente porque la gente ya no te cree tanto. Cuando viniste y hubo toda esa movida de Tony Khan, pues sí, porque bueno, venías, tal, pero actualmente siendo campeón y demás, a ver, entiendo que lo traigas de vuelta por toda la movida de que te hayan plantado en un combate de cuatro. Pero aún así, un poco innecesario, la verdad. Bueno, veremos qué pasa, ¿eh? O sea, yo sigo teniendo dudas. Aún así, creo que Oleli Tracing ha confiado al 100% en MJF, incluso en Double Ornosing del año pasado, cuando parecía que verdaderamente podía marcharse, que no estaba a gusto con los términos y que quería más dinero. Finalmente hizo aquella pipe bomb de la que Oleli Tracing quiere olvidarse, porque no ha publicado ni siquiera un segmento, ni un medio vídeo. Y entonces, a ver, yo creo que confía, porque si no, Oleli Tracing no estaría haciendo todos estos esfuerzos para convertir a MJF en una megaestrella. Pero nunca se sabe. Ahí tiene bastantes luchadores volátiles. Oleli y MJF, da la casualidad de que es uno de ellos, que ya no es que sea culpa uno de Tony Khan, es que MJF es así. Ya le pasó en MLW y al final se salió un poco con la suya y luego acabó en problemas. Entonces, también veremos hasta cuándo aguanta el título y si verdaderamente... La cosa también es un poco lo que hemos dicho, ¿no? MJF no escupas para arriba, no vaya a ser que te vayas a la otra empresa, no salgan las cosas bien y luego te has que venir llorando otra vez. Ya, es así, es así. Totalmente, ¿no? Es que, reitero, nunca se sabe. Yo me cubriría las espaldas en el mundo de la lucha libre porque tampoco hay tantas opciones si quieres cobrar bien y... Exacto, what's the line, ¿no? Como dice Bobby Fish. Sí, entonces pues te la envainas, amigo. Y si tienes que hablar mal, pues luego te apañas, ¿no? Con las circunstancias. Entonces, veremos qué pasa con MJF y sobre todo qué pasa con Double or Nothing, que pinta muy pero que muy bien como pay per view. Paula, como siempre, un placer tenerte por aquí. Un placer, como siempre, estar por aquí. Night of Champions, al igual que múltiples shows este fin de semana, estará aquí con nosotros y además horario estupendo. Para España por fin tenemos o podemos ver un show sin tener que trasnochar. ¿Qué pasa, señor Rolls? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantó de estar aquí y este mes que hemos tenido dos pay per view muy seguidos, pues nos ha hecho esperar mucho. No, desde luego que no. Además, WWE, que este show lo quería colocar como King of the Ring, finalmente no fue así. Ahora es un Night of Champions, pero no defienden los campeones o todos los títulos, cosa que, bueno, pues te deja un poco las claras que a WWE el tema de concretar se le da regular. Que si draft duro y luego no, que si Night of Champions y luego no, no tendremos King y King of the Ring tampoco este año, lo que me parece una buena idea. Pero, en fin, hay cosas que comentar. Ojo que el Cristiano Ronaldo a lo mejor se pasa, que hemos visto rumores, tiene pinta de falsos. Pero algún día Cristiano, viendo un show en Arabia, no estaría mal. Sí, lo complicado es ver cuánto va a durar Cristiano en Arabia, también te lo digo. Pero si se mantiene ahí, cabe la posibilidad, sí. Lo decíamos fuera de micros, ¿no? Ahora que Messi, Busquets, Jordi, Alba, a lo mejor, oye, pueden irse para allá. Nos podemos montar un partidito de fútbol, ¿eh? Estrellas del wrestling contra estrellas de fútbol, ¿eh? Brock Lesnar rompe la tibia y pa'lante, ya está. Fácil. Acabaría la carrera de los cuatro futbolistas. Acabarían todos, ¿eh? Llega Brock Lesnar y dice, a ver, Kimura, para ti, para ti un hostiazo, para ti un F5. Y ya está, ahí no pasa nada. Y luego se reiría, evidentemente, porque así es. Efectivamente, que por cierto, también he leído que Sami Zayn, que ya sabéis que va a estar en Arabia Saudí, va a hacer la Umrah, es decir, va a ir a la Meca. Con lo que, pues bueno, parece que la reconciliación con Arabia Saudí ya es completa, ¿no? Que han acercado posturas con Siria. Yo pensaba que no veríamos esta situación nunca. Y fíjate, lo tenemos aquí en Arabia. Sí, yo también pensaba que nunca se daría, pero bueno, me alegro que todo esté bien para que Sami Zayn pueda acudir a estos eventos también. Efectivamente, sí. Que bueno, que ya sabéis que esto va mucho de blanqueo, de sportwashing y demás, ¿no? Pero que bueno, que al fin y al cabo, si uno de los más críticos del régimen, que es Sami Zayn, está aquí, o solo hay dos opciones. O que te des mucha pasta, o que tu moralidad y tu ética se haya reconciliado quizá con el país, no lo sé. Pero todo lo que sea esto, pues... Yo creo que tiene que ser lo segundo, porque en otras ocasiones también le habrán ofrecido muchísimo dinero y ha preferido lo otro, así que... Digo yo. No lo sé, pero bueno, aquí lo tenemos. En fin, antes de nada, os recuerdo que podéis seguir al señor Robert en arroba Rollshock en Twitter y que además lo podéis seguir, por supuesto, en su canal de YouTube, Rollshock Games. Habla de videojuegos, pero también de la actualidad del mundo de la lucha libre. ¿Cuál es el combate? ¿Qué te apetece más? Tenemos siete confirmados de momento. Sí, yo creo que sin duda el combate es el Rollins y AJ Styles. Vamos a ver cómo llega, cómo aterriza este nuevo campeonato mundial peso pesado. Creo que es bastante importante que dentro del plano secundario con el que llega, que le den toda la importancia posible en el evento, ¿no? Este triple main event que nos vende WWE, que ya fue doble main event en Backlash, una cosa que me dejó un poco loco. Triple main event ahora, lo que se resume en no nos atrevemos a dejar fuera a nadie, pero para mí el main event será siempre el último combate de la cartelera y espero que sea el de AJ Styles y Ser Rollins. Sí, esto ha pasado ya otras veces a lo largo de la historia, lo que no implica que esté bien, evidentemente, porque hace 20 años ya lo veíamos, no con asiduidad, pero sí en WWE, que te vendían un triple main event. Yo no te lo compro, a mí me da igual, o sea, aquí esto es como contentará a todos los chavales, ¿no? Venga, todos, todos aprobáis y venga, fiesta. No, no, joder. Todos sois los mejores. Se ha suspendido, ha suspendido, coño, que no pasa nada, ¿sabes? Luego saldrá el típico de, bueno, ¿y la salud mental qué no? Pues la salud mental, lo siento, tío, te espabilas, te espabilas. ¿Tú crees que puede ser el main event de este combate? No, no creo que lo vaya a ser, yo creo que va a ser el de Roman Reigns, pero creo que debería 100%. Yo tengo, yo creo que va a ser el de Roman Reigns también, ¿eh? Pero porque, porque al fin y al cabo, Roman Reigns está un poco por encima de todo, incluso de los títulos y demás, entonces no cerrar con Roman Reigns, yo creo que a WWE le va a costar eso, por eso te venden el triple main event, pero claro, tenemos un Rollins Styles que tiene muy buena pinta, que quizá el resultado es más o menos obvio, yo, por una sencilla razón, ¿eh? Porque si AJ Styles tiene que pasar a Raw, tendría que pasar con todo DOC, DOC está en SmackDown y ya por un tema de logística, simplemente, no creo que tuviese mucho sentido. Claro, le llega la oportunidad aquí a Rollins, cuando esperábamos quizá que él pudiese ser uno de los retadores a Roman Reigns, llega este título para salvar un poco la papeleta. No sé cómo lo ves, la llegada de este título, sobre todo, ¿no? Si crees que le beneficia o perjudica a WWE. Hombre, yo creo que le beneficia, pero hay que tener en cuenta lo que te he dicho, ¿no? El motivo por el cual llega este título, que es un poco un premio de consolación para todos aquellos que no pueden derrotar a Roman Reigns y por lo tanto dentro de ese plano secundario deben intentar hacerlo lo mejor posible. Y en cuanto a la final, yo también creo que es relativamente predecible. En el momento que se anuncia este título, yo creo que la mayoría pensamos en Seth Rollins, pero mucho más cuando sabemos que participan superestrellas de SmackDown, porque a pesar de que si ganan, pueden hacer el cambio, lo más lógico tras un draft es pensar que no se van a mover mucho las cosas. Así que yo creo que Seth Rollins va a ganar el sábado. ¿Te preocupa quizá que Rollins ahora mismo esté en su vertiente cinematográfica hollywoodiense y que estas últimas dos semanas no ha estado? Que hablaba mucho de los part-timers, Seth Rollins y que él debía estar al 100%. ¿Te preocupa esto? No, yo creo que justamente por lo que acabas de decir. Me parecería catastrófico, una tontería gigante que Seth Rollins esté criticando una cosa que vaya a hacer cuando no lo ha hecho nunca. O sea, se critica las ausencias de Roman Reigns, no creo que se vaya a poner en esa posición, no tendría sentido, así que yo creo que va a ser algo ocasional. Ya se me ha hecho raro que se ausente este camino al evento, porque no se ha podido trabajar un poco una rivalidad entre los dos finalistas, aunque realmente tampoco es muy necesario, pero yo creo que va a ser algo ocasional. Yo creo que también, pero igualmente, al fin y al cabo, si es que lo vemos a lo largo de toda la historia, los luchadores siempre han querido dar el salto a Hollywood, ¿no? Quizá este es el caso también para Seth Freaking Rollins. En cuanto al supuesto main event, o al que auguramos que puede ser el main event, Roman Reigns y Solo Sikoa contra Kevin Owens y Sami Zayn. Yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Una, Kevin Owens y Sami Zayn retienen el título y se lía en The Bloodline. Dos, Roman Reigns gana el título, sale con cuatro ahí y se cae el estadio y posiblemente se cae internet también, ¿no? A lo mejor podríamos tener ahí, bueno, vamos a tener ríos de tinta si gana Roman Reigns esos títulos. Entonces, ¿por qué opción te decantas? Pues sinceramente, llevo todo el día pensando, porque tengo que hacer yo las predicciones en mi canal y te prometo que no me sé decantar, porque ambas opciones lo veo muy posible. Lo veo muy posible, lo veo doble doble sacando la foto de Roman cuatro cinturones, pero pensando con sensatez yo pienso que van a retener Sami Zayn y Kevin Owens. También me parece un poco extraño porque le fastidieron el combate a los Usos el otro día y es como, los Usos tienen ahí sus problemas con Roman, pero no tienen la mejor relación con Sami y Kevin Owens. Pero bueno, yo creo que van a tirar por ahí y luego más tarde ya se trabajará la historia de The Bloodline, que está en la quiebra. Yo, por ver el mundo arder, ojalá gane Roman Reigns, te lo digo ya. Hombre, a mí personalmente, como fan de Roman, esa foto y lo que podría causar, además en una época actual con las redes sociales eso va a ser un bombardeo, tanto para los que le gusta como para los que no, pero aún así, si pudiese decidir, yo prefiero que retengan. Yo fíjate, gana Roman Reigns, tiene cuatro títulos, aunque le dure una semana, da igual, esa imagen, esa imagen da la vuelta al mundo y es histórica para siempre. Sí, sí, el luchador con más títulos yo creo en WWE. Sí, porque sí que hemos visto unificaciones y demás. Yo recuerdo tres de Estados Unidos y por parejas, puede ser. Puede ser, claro, hemos visto a Rawlings con el de los Estados Unidos y el Mundial, hemos visto Triple H con el Intercontinental y el Mundial, hemos visto a Jericho unificándolos, pero no recuerdo a nadie con cuatro títulos, desde luego. No, no, seguro. O sea, eso sería de locos y encima los dos Mundiales sumados a los dos por parejas, que sería una barbaridad. Entonces, en términos de memorabilia, como dicen los estadounidenses, si haces la foto creo que puede ser de locos. Luego ya te encargarías de solucionar la papeleta, porque ya veríamos en esa circunstancia qué pasaría. Pero bueno, yo apuesto por la sensatez también, Kevin Owens y Sami se retienen y a partir de ahí vemos la implosión o la guerra civil de The Bloodline o lo que toque en este momento. Y luego el otro main event, que es Cody Rose contra Brock Lesnar. Cody Rose llega destrozado del brazo, Brock Lesnar llega en modo bestia. Bueno, quizá han justificado la derrota de Cody Rose para continuar esta historia. Sí, yo he pensado lo mismo cuando hizo el tercer combate contra Seth Rollins. Bueno, esto es una manera de justificar su derrota y luego ganó. Ganó ahí hiperlesionado, así que podría ocurrir, pero yo creo que lo lógico es eso, que pongan un 1-1. Tampoco creo que a Brock Lesnar le beneficie dos derrotas seguidas. Viene de ganar en WrestleMania y ahora perdería dos veces consecutivas. Así que un 1-1 y un desenlace, pues yo que sé, en SummerSlam tal vez, podría ser lo más lógico. Sí, estamos un poco con el debate del año pasado, con el debate de Rollins, Rhodes, y le ganó tres veces consecutivas, que era lo que tú decías. Entonces, yo ya me lo espero todo. Porque es el héroe que viene destrozado, que sube, que gana, y encima gana la bestia, entonces ya está preparado para el siguiente nivel. Me lo creo, me lo creo. Y a WWE le encantan estas historias rocambolescas, así que veremos en qué condiciones también llega Cody Rose a Arabia y si verdaderamente puede ser una amenaza para Brock Lesnar, que ya le destrozó, le hizo el Suplex City, ya tenemos esa comparativa con John Cena, con lo cual, es que Cody Rose es muy John Cena, el héroe del pueblo, el héroe de los niños, el que se queda hasta las tantas firmando. En fin, era lo que quiso ser en su marcha de Ole Littrosin y lo está consiguiendo. Veremos qué pasa. Tengo dudas con este combate, no te voy a mentir. Y luego del resto de la cartelera tenemos dos combates femeninos por los títulos, que es Bianca, Beleri, Aska, Ria, Ripley y Natalia, y luego un tercero fuera, que es el Becky Lynch y Trish Stratos, que de los tres, casi que es el que más me interesa, y luego de momento un Gunter contra Mustafa Ali. De los cuatro, ¿cuál es? Yo creo que ya me lo has hecho spoiler, pero ¿cuál es el que más te apetece? Sí, el de Becky Lynch y Trish Stratos, que tengo un poco de dudas del nivel de Trish, pero claro, me vendes un Ria, Ripley y Natalia, donde Ria, Ripley se ha dedicado a acompañar a Dominic y es una rivalidad que no se ha trabajado, ya de por sí, como retadora, no es algo muy atractivo, pero mucho menos si no se trabaja la rivalidad. Luego tenemos el Bianca, Aska, que yo cuando se anunció digo, bueno, pues esta es la definitiva, W no le va a hacer otra vez lo mismo a Aska, pero a medida que se acerca el evento se me va esa idea de la cabeza, yo creo que Bianca no va a perder, y luego el Gunter contra Ali, para mí de los cuatro, yo creo que es el que menos me interesa, o sea, dejando a un lado lo buen luchador que es Ali, son escalones demasiado diferenciales como para que tenga interés en esa lucha. Si le diesen tiempo podría ser un buen combate, lo que pasa es que creo que no le van a dar tiempo. Ya, yo también lo creo. Me parece que Gunter le va a hundir el pecho y cuando no pueda respirar Mustafa Ali se acabará el enfrentamiento, entonces eso será aproximadamente en un par de minutos, creo yo. Pero me gustaría ver un combate de 7, 8, 9 minutos, porque creo que ambos pueden dar buen espectáculo. Con Matkan Moss, Gunter estuvo su ratillo, entonces quizá hay esperanzas en ese sentido, y Mustafa Ali, porque bueno, consiguió la oportunidad después también de hacer varios vídeos, haciéndolo un rayendo en el Ramadán, también a Árabe Saudí y demás, entonces también es un poco de simbolismo como embajador. Lo mismo Natalia, que la verdad la construcción, si este combate no sucede no pasa nada, pero es básicamente una Natalia que es la embajadora casi de WWE dentro y fuera de los Estados Unidos, entonces llega aquí, tiene el combate, ya ha participado varias veces en Árabe Saudí, pues paz y gloria. Y luego me interesa mucho el Becky Lynch Trish Stratus, sobre todo porque, ya no tanto por el nivel de Trish, que evidentemente es el que es, lleva mucho tiempo fuera y demás, sino sobre todo en particular por quién le van a dar la victoria, si van a continuar esta historia, porque tengo dudas, no sé si necesita una retadora ya definitiva, Rhea Ripley legítima, más allá de Natalia y demás, y entonces tengo dudas con el resultado. Hombre, se habla mucho de enfrentar a Rhea Ripley y Becky Lynch, de hecho han tenido algún careo que lo deja caer, y yo creo que para eso tiene que ganar Becky Lynch, y bueno, independientemente del factor Rhea Ripley, yo creo que Becky Lynch debe ganar esta lucha 100%. Imagino que tal vez alarguen la rivalidad, se habla de SummerSlam, pero bueno, yo igualmente voy con Becky para este combate. Puede ser, puede ser, y si no, pues lo que podríamos tener perfectamente es una trilogía de enfrentamientos, y para adelante. Y con Bianca Belair con Asuka, quizá estas dos semanas han sido mejores que toda la construcción de su combate para WrestleMania, que es un poco triste también. Sí, bueno, han incluido lo del Miss de Asuka, pero realmente la construcción es muy llana, no tiene mucho más, cada aparición que tienen juntas es prácticamente un copia y pega, no es una rivalidad que creo que se haya construido bien, al igual que la mayoría de la división femenina, por desgracia, claro. Sí, Triple H y Shawn Michaels son polos opuestos en este sentido, Shawn Michaels tiene como plano estelar, sin duda, la división femenina en NXT, Triple H no lo ha conseguido. Y es algo que no comprendo, porque la división femenina de NXT, bajo su mandato, era fantástica. Que si Shayna Baszler, que si Rhea Ripley, la construcción de Kairi Sane, de Asuka, de Raquel Rodríguez... Ostras, pero no, no pasa aquí. Entonces, no entiendo bien bien por qué, la verdad, me sorprende mucho, porque la diferencia es notoria entre el booking masculino y el booking femenino y no deja de ser solo un género. Pero bueno, veremos qué sucede en este Night of Champions. Siete combates de momento, veremos si nos clavan alguno más, yo creo que no. Y a partir de aquí, a ver si aparece Cristiano, a ver si aparece Messi o el de la moto. En el jefe tribal. Además, por ser a Másteres, yo creo que le pega, ¿eh? Hombre, yo me apunto, sinceramente, a un careo, ¿eh? Me apunto. Más tienen los dos el grito, el su y el de Roman Reigns, o sea que viene como anillo al dedo, vaya. Sí, no, Cristiano sería un personaje que encajaría estupendamente bien, ¿eh? En WWE. Así que nada, en fin, veremos qué nos depara este sábado Night of Champions. Señor Robert Rolso, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias a ti por invitarme, siempre un placer. Y nada, disfrutar del evento y también los oyentes, por supuesto. Muchas noticias, ¿no? Quizá no noticias, ¿no? Quizá algo más de rumores, pero todo va ya un poco destinado a Money in the Bank. No hemos ni siquiera terminado con Night of Champions y de repente ya nos vamos a Money in the Bank porque hay cosas, hay cositas, ¿no? Se especula muy mucho que Cody Rhodes puede estar en ese combate de escaleras por el Money in the Bank, se especula muy mucho que Logan Paul pueda estar también en ese combate de escaleras y la verdad es que me parecen dos nombres bastante lógicos y sensatos, ¿no? Uno, porque quizá Cody Rhodes puede tener su oportunidad para canjear verdaderamente por el título de Roman Reigns y qué sé yo, que Roman Reigns lo defienda en SummerSlam antes de WrestleMania, que Roman Reigns lo pueda defender en WrestleMania, antes de que se expire el contrato de ese maletín, no lo sé, pero quizá podría ser una buena opción para que Cody Rhodes pudiese verdaderamente retar a pesar de estar en otra marca. Y luego en el caso de Logan Paul, pues creo que va a hacernos disfrutar mucho si acaba llegando al combate de escaleras de Money in the Bank porque es un luchadorazo y eso ya lo sabemos, solo después de tres combates ya nos hemos dado cuenta de que es un luchadorazo. Entonces, por mí, adelante, más en un combate de escaleras en el que se puede romper el lomo, pues adelante con todo ello. Y luego una noticia curiosa que el otro día habló Tiffany Stratton en un podcast y hablaba un poco de cómo había construido su personaje y dijo que se había centrado mucho en la chica que hace Ashley Tisdale, el personaje que hace Ashley Tisdale en High School Musical y también en Paris Hilton. Y la verdad es que revisando fotogramas sí que es cierto que hay mucha similitud, aunque parece ser que ella es la que busca un poco todas las ideas para su personaje. Siempre que escucho hablar a Tiffany Stratton la veo como posible futurible cara de la compañía de WWE porque es que es muy sensata, sabe que no es la mejor, sabe que todavía tiene que mejorar, sabe que hay mucho margen también, sabe además que tiene que ir pasito a pasito, no tiene miedo en este caso de bajar al fango y de desarrollar su personaje. Y desde luego eso es algo que yo admiro porque el personaje inicial de niña de papá era muy difícil de sacar adelante y ella lo hizo y además con creces. Así que veremos si acaba convirtiéndose también en la nueva campeona de NXT de cara a NXT Battleground este fin de semana. Pero señores, también fin de semana cargado, ¿qué vamos a tener este fin de semana para mecenas de último hombre en pie? Pues vamos a tener el análisis de Night of Champions. Nada más acabar Night of Champions nos vamos a poner a grabar el análisis y vamos a tener ahí para mecenas el análisis de Night of Champions. Solo va a estar disponible para mecenas así que suscríbete para escucharlo porque ya el lunes hablaremos de Double or Nothing, hablaremos de Battleground, pero de Night of Champions hablaremos el sábado nada más terminar el show 7 de la tarde hora española sobre las 10, 10 y media tendréis disponible ya el podcast que podéis escuchar si os suscribís en iVox a partir de 1,49 al mes o en Spotify a partir de 1,99 también 1,99 en YouTube o 1,99 en Apple Podcast. en cualquiera de esas plataformas os podéis suscribir para escuchar los especiales y que vamos a ver esta noche pues esta noche vamos a tener Ring of Honor vamos a tener también el último Impact antes de Under Siege con un Mike Bailey contra Chris Sabine que pinta verdaderamente bien una Alicia Edwards contra Jordyn Grace tendremos también a Taylor Wilde contra Jessica Kenny King y Sheldon Dean contra DK John Skyler contra Chris Bay en fin hay cositas sobre todo especialmente ese Mike Bailey contra Chris Sabine y luego en Ring of Honor también tenemos alguna cosa medianamente interesante va a seguir defendiendo a Cena su título Claudio Castagnoli lo mismo y a partir de ahí pues bueno cosas que se pueden destacar por ejemplo Willow Nightingale la flamante nueva campeona de New Japan Pro Wrestling Strong estará en este caso luchando contra Jan bueno es un combate de poca monta sinceramente pero bueno más allá de eso hay algún nombre interesante un Samoa Joe Isaac Sabore Jr contra Matt Saidal y Christopher Daniels aquí son los los tótems del mundo de la lucha libre así que bueno veremos a ver qué tal qué pasa esta misma noche así que nada yo os digo adiós con la manita recordándoos que me podéis seguir en Twitter Instagram y TikTok en arroba S R Alex Gómez en Twitch S I R Alex Gómez y que no tengo un Rolex amigos no no tengo un jet no tengo una limusina como el bueno de Rick Flair pasen un muy buen día ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y ¡Woo! ¡Gracias!